¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, ponemos este elfante, ponemos el elfante, ponemos el celular, ¡tá! Buenos días compañeros, vamos a ver, es súper tarde maes, pero es que es una larga historia, ya son las como las 11 creo, casi 12 maes, ya es medio tarde la verdad, es que la verdad es que ahora empieza a llover más temprano, por eso es que siempre salimos como aún más temprano porque si no uno sale y le agarra el aguacero, pero maes y ya lo vale, ¡picha maes! Vamos a salir a las 12 de la tarde a San José si no me equivoco, hay unos spots callejeros cuarentenienses, nada, lo pongo de esta manera, voy con cero expectativas, entonces sin importar que pase nos va a ir bien, ¡tá! Y ya, casi todos están listos, excepto John, entonces me voy a comer este bigotazo y este arizonazo, 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 nada, no sé, punto es que ya, voy a desayunar de Oni, entonces, vamos a ver, ¿cómo no? No, pero no se trata, vamos a ver, ¿cómo no? ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! No, no, hay que saber. No, no, hay que saber lo que es traigo, ¿verdad? No, no, ya te la luz. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No le creo! ¡Suscríbete! ¡Pete, usa el salón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces compañeros, ya saben, gracias por todo y así es.